La seguridad, recuperación de espacios públicos, fomento a la cultura y deporte, así como mejorar los servicios públicos y combatir la violencia de género, son las primeras acciones que desarrollará el alcalde electo de Tlalnepantla, Raciel Pérez, a partir del próximo 1 de enero que inicia la Administración 2019-2021. Vamos a desterrar una cultura que se ha enquistado, lamentablemente, que ha consistido en ver a la Administración Municipal como un botín, una cultura que ha prevalecido, que se ha formado durante muchos años. Grupos de intereses, tratando de apropiarse de lo público para hacer prevalecer lo que ellos consideran que es de su propiedad. En conferencia de prensa, Raciel Pérez sostuvo que en su gobierno se implementará un plan de austeridad contemplando la reducción de salarios para ahorrar recursos, toda vez que existe una crisis financiera en el actual gobierno municipal de Tlalnepantla. Un compromiso para que a Tlalnepantla le vaya bien, para que nuestra ciudad, a pesar de las circunstancias en las que se encuentra, nuestra ciudad sea una ciudad viable, una ciudad que vamos a comenzar a construir a partir del 1 de enero. Además, Raciel Pérez explicó que los representantes populares electos de Morena, tanto Cabildo, diputados federales y diputados locales, trabajarán en unidad para rescatar a la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Les he solicitado su apoyo para que privilegiamos, para que nos comprometamos de cara a la ciudadanía con nuestro municipio, con nuestra ciudad. Les he pedido que en estos días en los que se discute el presupuesto de Egresos de la Federación y también en Toluca se están haciendo ya las proyecciones para el próximo presupuesto, puedan apoyar a nuestro municipio. Lo anterior, mediante la gestión de los siete diferentes legisladores en San Lázaro y en la Cámara Local, para poder proyectar más recursos que permitan atender las diferentes necesidades de la población, entre las que destacó la seguridad y el combate a la violencia de género.